Cuando tú cerca estás, cuando tú me miras, se convierte mi vida en la llama divina que a mí tu amor me da. Qué feliz me sentí el día que te vi, para mí sonreías, qué hermoso será el día en que tengas tu amor. Manoli, Manoli, mi amor, te quiere tanto y te espera hasta el fin. Manoli, Manoli, mi amor, no quiere a nadie que no sea a ti. Manoli, Manoli, mi amor, te necesita para ser feliz. Manoli, Manoli, mi amor, será por siempre solo para ti. Manoli, Manoli, mi amor, te quiere tanto y te espera hasta el fin. Manoli, Manoli, mi amor, no quiere a nadie que no sea a ti. Manoli, Manoli, mi amor, te necesita para ser feliz. Manoli, Manoli, mi amor, será por siempre solo para ti. Cuando tú cerca estás, cuando tú me miras, se convierte mi vida en la llama divina que a mí tu amor me da. Manoli, mi amor, me da, que a mí tu amor me da. Manoli, mi amor, me da, que a mí tu amor me da.